Pues te cuento, en el mes de marzo la Alianza Hotelera, que somos 22 cadenas, 192 hoteles y más de 22.000 habitaciones, hemos cerrado con un 72% de ocupación frente a un 56% que tuvimos en 2019. De cara a Semana Santa tenemos una previsión de un 80% como media en la Alianza Hotelera, incluso hay cadenas que llegarán al 90% y para verano, a un trimestre vista, tenemos ya ocupaciones de un 73%, con lo cual calculamos que llegaremos incluso a un 90-95% este verano, pero con cautela por la actual situación política y económica mundial.